Quieres crear contenido para redes sociales y no sabes cómo iniciar Pero primeramente tienes que darte cuenta si vale o no la pena crear contenido Si estás preparado o preparada para iniciar en este mundo de las redes sociales O en realidad no es lo tuyo Así que alístate para ver si en realidad quieres ser un creador o creadora de contenido Lo primero que tienes que saber es que para crear contenido se necesita bastante tiempo Y tiempo para todo Desde que estás grabando, desde que estás editando Desde que lo estás compartiendo en las diversas redes sociales Se necesita tiempo Tienes que tener un cronograma de trabajo para poder distribuir todo ese trabajo Que estás realizando en tu contenido para las redes sociales Segundo punto a tocar es el equipo necesario Para crear contenido al menos necesitamos cámara, necesitamos micrófono, necesitamos donde editar los videos Aunque ahora es mucho más fácil con los dispositivos móviles El dispositivo móvil prácticamente te embarca todo eso que te estoy hablando ahorita Pero se necesita tener equipo necesario La constancia, ser constante va a ser de que tus seguidores, las personas que vayan viendo tu contenido Vean de que en realidad estás subiendo contenido muy seguido Ser constante, estar subiendo contenido muy seguido va a hacer de que muchas personas vean tus videos Si no sos constante, si subís un video una vez por allá como me ha pasado últimamente a mí Nadie se va a quedar en tu canal porque va a decir de que me sirve estar suscrito O de que me sirve estar viendo un contenido en un lugar donde sé que no subes videos a cada rato Recordá que la idea primordial es entretener a tu público Y para entretenerlo tienes que ser constante y estarle subiendo contenido seguido En tu mismo cronograma de trabajo puedes poner la constancia Puedes poner el tiempo en el que vas a estar subiendo tus videos Ya sean dos videos por semana, ya sean tres videos por semana, ya sea un video por semana Pero al menos tener esa regularidad de estar subiendo videos cada vez más seguido La paciencia, tienes que tener paciencia si quieres ser creador de contenido De la noche a la mañana no vas a tener 100 mil suscriptores, 20 mil seguidores 40 mil likes en una página porque estás iniciando Tienes que tener paciencia y darle tiempo al tiempo Esta es una de las cosas que más puede frustrar a muchos de los creadores de contenido Quieren subir videos una vez por allá y quieren de que ya la gente los empiece a ver Recuerden de que este es un camino que a veces es corto, a veces es largo Y todo depende de la paciencia que vos tengas en cada uno del contenido que vos subís Si tenés bastante paciencia, si sos constante y si estás subiendo contenido de calidad Pronto van a llegar tus nuevos seguidores Y como último punto, la seguridad Vos tenés que estar seguro del contenido, estar seguro de vos mismo Estar seguro de que en realidad esto es lo que vos querés hacer Para poder convencer a toda tu audiencia Si vos no tenés seguridad a la hora de realizar tus videos La audiencia va a decir de que está hablando esta persona En realidad me estará diciendo la verdad Me estará mintiendo Lo sigo viendo Pero no me convence Esa es una parte muy pero muy fundamental a la hora de crear contenido Estar seguro de lo que estás haciendo Y estar seguro de que es lo que querés hacer Porque a una persona se le echa de ver a leguas cuando está haciendo algo que no le gusta Si crees que reunís todos estos requisitos Pues bienvenido Este es el mundo de las redes sociales Te deseo toda la suerte Y espero de que me acompañe a lo largo de este tiempo con videos similares Compartiéndole a muchos creadores de contenido Algunos de los tips y algunas de las cosas que he aprendido en este camino Ponerlas en práctica a la par de ustedes Y aventurarnos en este mundo de las redes sociales A este mundo del blogging como me encanta a mí A este mundo de compartir con otras personas Así que espero de que no desistas Que sigas adelante Y empecemos a crear contenido Nos vemos a la próxima A mis chateles que en realidad quieren ser los próximos creadores de contenido Que en realidad hagan contenido de calidad Y aporten a la comunidad ¡Gracias! ¡Gracias!